Y un hospital, y una carzada y un puente, y un templo, y un hospital, y una carzada y un puente, y estas son las cuatro joyas, que vio el santo a esta ciudad, y el milagro de la rueda, que vamos a celebrar. Y una carzada y un puente, y un templo y un hospital. ¡Viva el santo! ¡Viva!